Me miraste a los ojos, penetrando en lo más profundo de mi alma, el cristal azul de tus pupilas me mostraba mi imagen reflejada, me miraste y pediste tembloros a que un te amo saliera de mis labios, pero ellos ya no tienen más palabras, pues los golpes de la vida los han cerrado, me miraste y tu pelo se erizaba y una gota redonda en tu pupila que brotó de un corazón roto y cayó recorriendo tu mejilla, me miraste y tu rostro empapado me exigía una palabra, una respuesta y me mentí diciéndote te amo para ganar de tu cara una sonrisa. Gracias por ver el video.